Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde le recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. La primera recomendación de hoy es la aplicación Paz a la Voz, un videojuego desarrollado para los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. Paz a la Voz es una aplicación multiplataforma que permite recoger las iniciativas de los niños, niñas y adolescentes al tiempo que les sumerge en contenidos del protocolo y sus derechos como víctimas del conflicto. Y un entretenido juego disponible en los dispositivos inteligentes es nuestra segunda recomendación. Se trata de Paz al Tablero, es un juego que pone a prueba los conocimientos que tenemos los colombianos sobre el acuerdo general de la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Paz al Tablero es un juego móvil tipo trivia que consta de seis niveles, cada uno con cinco preguntas aleatorias y un tiempo de respuesta determinando según el nivel. Cada pregunta los usuarios tienen cuatro opciones de respuesta y una sola es la correcta, tal como pasaría en los concursos de televisión. Y finalmente mi recomendación para el cierre es un fanpage de Facebook, Paz Mi Pez, una iniciativa en donde a través de imágenes y significativos memes se busca promover la paz en escenarios cotidianos, pues tal como dice su creadora, es en este tipo de escenarios en donde realmente debemos hacer un cambio. Para vivir la paz afuera es necesario cambiar la mentalidad de guerra interna en la que aún nos permitimos vivir en conflicto con nosotros mismos. Y recuerde que con la información del mundo digital usted sobrevivirá. Nos vemos en el próximo domingo aquí en Top Digital.